Bueno, muy buenas tardes para todos. Sean bienvenidos a la Sociedad Santanderiana de Ingenieros, a la actividad semanal, mensual también, que realiza denominada Café con Ingenieros. A todos desde allá, muchísimas gracias por su asistencia, por su participación y conexión en estos eventos en este momento de carácter virtual. Desde la presidencia de la Junta Directiva de toda la sociedad, presentamos un saludo muy especial, le damos la bienvenida a todos y esperamos que estos espacios sean tanto de enriquecimiento como de gran formación y fortalecimiento en todos esos procesos que cada uno lleva, desde la asistencia de nuestros estudiantes, así como varios de nuestros socios ya profesionales que se encuentran aquí conectados. Agradecer a la Comisión de Jóvenes de la Sociedad Santanderiana de Ingenieros por fomentar estos espacios, por hacer la conexión. Gracias a ellos, aquí también está nuestra conferencista de hoy, la ingeniera Giselle Viviana Mora Ruiz, a quien le agradecemos también por abrir un espacio en su agenda para acompañarnos aquí en la Sociedad Santanderiana de Ingenieros y compartir con nosotros todos sus conocimientos y todas esas investigaciones que realiza. Con este pequeño saludo, quisiera muy sencillamente mencionar mencionar algunos datos de la hoja de vida de la ingeniera Giselle Viviana, quien de pronto, posteriormente se va a presentar de otra manera y que también nos va a acompañar y será la anfitriona de esta jornada. Entonces, Giselle Viviana Mora Ruiz es ingeniera civil con maestría en Ingeniería Geotécnica de la Universidad Politécnica de Cataluña en España. Es especialista en proyectos de consultoría geotécnica, en la elaboración de estudios de suelos, diseños de pavimentos, estabilización de taludes, cimentaciones superficiales y profundas. Es docente investigadora en el área de geotecnia, estabilización de suelos, estabilización de taludes, diseño de taludes e ingeniería geológica. También ha participado en investigaciones y publicaciones en la gestión del riesgo y la geotecnia vial con reconocimiento académico durante la maestría, obteniendo matrícula honorífica en geomecánica de roturas. Entonces, muchísimas gracias, ingeniera, por estar aquí con nosotros y a partir de este momento voy a apagar mi cámara, voy a ir para que el auditorio sea suyo. No antes me gustaría a todos nuestros asistentes mencionarles el proceso o cómo es la mecánica de nuestra reunión. Entonces, a continuación la ingeniera Viviana va a tomar, realizar su presentación y al final, al finalizar la misma, abriremos un pequeño espacio de preguntas, las cuales se puede realizar levantando la mano o escribiendo a través del chat y en orden de llegada, pues, teniendo en cuenta el tiempo, haremos la atención y la respuesta por parte de nuestra conferencista. Entonces, muchísimas gracias, ingeniera Viviana, el auditorio es todo suyo. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Es un gusto para mí estar con ustedes, esta invitación. Les agradezco mucho tenerme en cuenta. Bueno, como ya me habían presentado, mi nombre es Viviana Mora. Soy ingeniera civil, tengo una maestría en Ingeniería del Terreno, de la especialidad de Geotecnia de la Universidad Política de Cataluña, en Barcelona. Bueno. Bueno, además de eso, pues, también soy docente. Ya llevo unos par de años siendo docente, investigadora. También estoy como docente en una empresa que se dedica al uso de softwares sin hacer propaganda y publicidad por aquí. Pero, bueno, es una casa nueva, italiana. Estamos hablando también de diplomados, seminarios, acerca de los softwares que ellos tienen para todo lo que es geotécnica, que es modelación, instrumentación, geología también. Entonces, también me dedico un poco a eso. Además de eso, pues, también hago consultorías, hago estudios de suelos, estabilización de taludes, entre otros. Las investigaciones que he llevado a cabo se han centrado sobre todo a lo que son pavimentos y específicamente a bases y subbases granulares. Precisamente, hace poco, en diciembre, acabamos de publicar un artículo, no es este precisamente, pero es uno muy similar. Es una estabilización de un suelo, una subbase granular con ceniza de bagazo de caña de azúcar. Entonces, también es muy interesante. El que les voy a presentar el día de hoy es con ceniza de lodo de papel. Entonces, ¿cuál es la idea de esta conferencia y en qué nos estamos basando? Nos estamos basando en los objetivos de desarrollo sostenible también. Nos estamos basando en todo lo que es la contaminación y cómo aprovechar residuos que parecen ser desechos, pero tienen una segunda utilidad. Además de eso, pues, como sabemos, el cemento, que es el más utilizado en nuestra industria, en todo lo que es la construcción, pues, es un contaminante bastante fuerte, ya que la producción de cemento, pues, libera muchísimo CO2 a la atmósfera. Entonces, vamos poco a poco reemplazando este tipo de cementantes convencionales, como son el cemento, la cal, los bituminantes, por unos alternativos, como son los residuos agrícolas, como son los residuos de papel, por ejemplo, e incorporándolos, pues, a nuestro entorno. Hay muchas investigaciones también de otros usos. Este uso lo damos para estabilización de bases y subbases granulares, pero también se han utilizado en la construcción, en la fabricación de ladrillos, en la fabricación de todo lo que son baldosas, acabados. Entonces, realmente es un insumo que puede ser muy importante. Bueno, sin más preámbulo, pues, les presento. Esta es una de mis investigaciones más arduas. La verdad, fue realizada, bueno, es una experiencia muy bonita y muy dura al mismo tiempo. Esta experiencia la llevé a cabo durante mi maestría. Esta es la tesis de mi maestría. Fueron alrededor de casi un año trabajando en esta tesis. Estuve en pandemia, precisamente, entonces, tres meses me cerraron la universidad también, cuando estaba haciendo todos los laboratorios, entonces, todo esto, bueno, hace parte de la experiencia, de la experiencia de la vida y de que los cambios que hacemos en nuestra vida, pues, con que va a cosas buenas y cosas no tan buenas, y que en todo nos tenemos que ir a afrontar y, pues, que todo es un nuevo reto, que quizás nos sintamos un poco agobiados, pero que finalmente se puede llevar a cabo. Entonces, también para que se animen las personas que quieren estudiar en el exterior, que quieren llevar a cabo nuevas experiencias. Recuerden que la ingeniería civil es dura, es fuerte, se requiere sacrificio, pero todo va a valer la pena. Bueno, entonces, les presento, el tema que nosotros manejamos es la estabilización de un suelo granular, una base granular con un cemento alternativo. En esta experiencia, nosotros manejamos un lodo de papel, entonces, una empresa que se llama Saica, que es española, producía ciclos de papel, entonces, producía cartón, papel, y todos los derivados, cajas, todo esto. En la misma producción del papel quedaban unos residuos. Estos residuos se llamaban lodos de papel. Y todos estos residuos realmente eran desechados y se llevaban a botaderos. Como los residuos en la quema también vienen con metales, con químicos, con muchas cosas, pues, pueden contaminar aguas subterráneas. Entonces, nosotros lo que hicimos fue estudiarlos para ver la posibilidad de utilizarlos como un cementante alternativo. Bueno, los objetivos que nosotros planteamos es principalmente ver el comportamiento mecánico y durable, ya que las bases y las bases granulares, no sé si ustedes recuerdan muy bien, pero los pavimentos son como, siempre lo digo, como un pastel. Entonces, siempre son capas de pastel y cada una de estas capas tienen diferentes funciones. Entonces, primero está la carpeta asfáltica, que es la que recibe principalmente las cargas. Después tenemos la base, la subbase y la subpasante, que viene siendo nuestro suelo natural. Algunas veces, debido a las condiciones de la construcción y debido a las condiciones del sitio, no podemos llevar a cabo, o de pronto no nos sale rentable comprar bases y subpasas granulares que cumplan con las especificaciones necesarias para el diseño. Lo que podemos realizar es coger el material que tenemos en situ y adecuarlo a las necesidades que necesitamos. Entonces, estas bases y subpasas granulares también tienen la función de soportar las cargas. Una carga un poco menor a la carpeta asfáltica, pero aún así son cargas y vienen siendo cargas cíclicas. En nuestra norma, inclusive en la norma española, no consideran estas cargas como cargas cíclicas. Normalmente se hacen ensayos puntuales, como son compresión simple, en el caso de España, y en el caso de Colombia, CBR. Entonces, no simulan las cargas de tránsito como tal, que es lo que viene siendo la durabilidad de un concreto o de lo que es una base, una subbase granular. ¿Qué es lo que pasa? Estas bases y subpasas granulares no fallan por un golpe preciso, entonces no fallan por una carga puntual, sino fallan porque van pequeñas cargas desgastando el material, algo muy similar a cuando cogemos un alambre y lo doblamos, ¿cierto? A la primera no se va a romper, pero seguro que después de unos 20, 30 veces, el alambre se rompe. Este tipo de falla se llama falla por fatiga, la fatiga del material, y esto es lo que quisimos estudiar. Entonces, como los objetivos, analizamos los cambios volumétricos, ya que no sabíamos si este nuevo cementante alternativo podría tener cambios volumétricos, porque podría contener yeso, porque podría contener anidrita, que es un mineral expansivo, entonces quisimos analizarlos. El segundo es evaluar la resistencia a la tracción indirecta. ¿Por qué la evaluamos a la tracción indirecta? Porque estas capas, como tal, funcionan como una loza, como una capa, en donde la compresión se da en la parte de arriba, en donde se está aplicando la carga, y en la parte de abajo se da como flexión. Entonces, podríamos evaluarlo como tracción indirecta. Además de eso, si vemos los ensayos para pavimentos, ya para la carpeta asfáltica, sí se realizan con ensayos tipo brasileño, que son de carga de tracción indirecta. Entonces, analizamos un suelo normal y un suelo cemento, que es el que normalmente se utiliza para la estabilización, y el suelo con ceniza de lodo de papel, que se llama wallpaper fly ash. Por último, medimos la resistencia a la fatiga. Entonces, ¿cuántos ciclos de cárgame soporta el material antes de fallar? Bueno, con estos objetivos planteados, comenzamos nuestra investigación. La investigación se centró en los materiales tratados con cemento, tratados con cal, que vienen siendo los materiales convencionales para la estabilización, y algunos utilizados ya como alternativos, que son la escoria granular de alto horno, las cenizas volantes, y las cenizas fusolanitas naturales. Esta es una foto de más o menos cómo se lleva a cabo en obra, una estabilización de suelos, en donde se coloca una capa de nuestro cementante, y luego pasan rodillos, pata de cabra, y maquinaria por el estilo, a revolver el material y poder mezclar. Entonces, bueno, el ciclo de estas cenizas vienen siendo hidroel generadores de energía. Son una planta de tratamiento que genera energía durante la quema de estos mismos materiales. La ceniza Western Paperfly Ash viene teniendo este ciclo que vemos por acá. Inicialmente se ingresan acá todo el material para la quema generando energía, y de esta quema de lodo de papel, lo que nos generan son escorias de alto horno, que son cenizas grises, pero son cenizas granulares de un tamaño bastante grande, que son utilizadas para otros fines, más no para la estabilización de suelos, porque no nos servían por el tamaño de la partícula. Por acá nosotros también tenemos otros ventiladores, los cuales se llevan las partículas más finas a la caldera. Con la combustión de los gases se van transportando estas cenizas hasta que quedan las cenizas blancas, que estas son las que se van a utilizar, como los cementantes alternativos, esta es la que nos estamos utilizando. Además de eso, pues hay un reactor, un ciclón, y finalmente un filtro que desecha todo el material particular de la ceniza en la producción de esta ceniza. Los materiales que utilizamos pues fue un suelo granular tipo calcario, unas cenizas provenientes de la quema de residuos de papel, y un cemento porliprán tipo 4. Para realizar la comparación entre los cementantes alternativos y los cementantes convencionales. ¿Listo? Entonces inicialmente hicimos la caracterización física de estos materiales. Recuerden que necesitamos un cuarteado inicial para tomar muestras representativas. Realizamos alrededor de 500 kilogramos. Bueno, manejamos alrededor de 500 kilogramos para la investigación, para todos los ensayos que tuvimos durante esta investigación. Acá podemos ver un poquito la distribución de los tamaños de la partícula. Son gravas y arenas, realmente de cantera. Y por acá vemos la caracterización física. La norma española nos pide un suelo, un material granular que cumpla con unas características en la granulometría, el cual se ajusta perfectamente. Estos materiales no tienen arcillas, por lo tanto, no tenía límite plástico, ni límite líquido, lo que cumple con las normas técnicas de España, que se llaman PG3. Para la caracterización física necesitamos bastantes ensayos, inclusive para lo que son las bases y sus bases granulares, como son el equivalente de arena, en donde vemos el contenido de arcilla, en donde nos pudimos dar cuenta que este material no tenía arcilla. Recordemos que muchas arcillas pueden ser expansivas, por lo tanto, no son muy adecuadas para el manejo de arcilla. Ah, perdón, un mensaje de ley. Para, no son adecuadas para la utilización de bases y sus bases granulares. Por acá tenemos el índice de lajas. Este índice de lajas es muy importante en bases y sus bases granulares porque la trabazón que existe entre estas partículas hace que la mezcla sea un poco más resistente y pueda generar una mejor fricción. De pronto, en partículas que son un poco más redondas, grabas un poco de río, no hay tanta trabazón entre estas partículas y puede ser un problema también. Otro ensayo que nosotros hicimos fue el coeficiente de los ángeles. El coeficiente del desgaste de los ángeles se basa en introducir estos materiales con unas bolitas de acero y someterlos al desgaste. ¿Con qué finalidad? Con ver qué tan fácil es fracturar esta piedra, qué tan fácil es desgastarla, nos dice su propio ensayo, qué tan fácil es desgastar esta roca, estos pedazos de grava, porque las cargas cíclicas lo que hacen son un desgaste. Entonces, también tiene una pérdida alrededor del 20% de desgaste que no es muy alto y se debe exigir por la norma. Bueno, dentro de... Estos eran ensayos, perdón, estas son las caracterizaciones físicas. También hicimos caracterización mineralógica, ¿con qué fin? Con ver, con el fin de ver si nosotros teníamos potencial de expansión. Entonces, durante la investigación hicimos ensayos de fluorescencia de rayos X que muestran lo que son los elementos químicos que contiene tanto la masa de suelo como la masa del cementante alternativo y los cementos. Por aquí vemos otras comparaciones. Entonces, tenemos aquí en diferentes materiales, perdón, acá, este es un cemento convencional, esta es la ceniza volante, fly ash, este también es una ceniza incinerada a mil grados centígrados y podemos ver que los principales compuestos son calcio y silicatos, silicatos porque esto da la adhesión entre las partículas. Por el lado derecho tenemos ya nuestra investigación, nos damos cuenta que también los compuestos principales son calcio y silicio y nos damos cuenta aquí que el silicio es bastante alto en las cenizas de lodo de papel, alrededor del 12%. Claro, no se puede comparar con el cemento tipo 4 porque el cemento en sus propiedades pusolánicas son muy altas, sin embargo para las bases y subasas estabilizadas no es necesario que se vayan a resistencias tan altas porque no estamos recibiendo la carga directamente. Además de esto ya vemos que también el suelo tiene un poco de silicatos pero es muy poco realmente. Dentro de los otros también tenemos lo que son los aluminios magnesios y otros compuestos químicos. Durante la caracterización ya mineralógica del western paper fly ash que es la ceniza de lodo papel investigamos si tenían propiedades expansivas entonces y cuáles eran pues estas propiedades. Esta es una representación del ensayo de difracción de rayos X. En este ensayo podemos ver que el principal compuesto es la calcita como ya nos lo había dicho también el ensayo de florescencia y como segundo componente pues ya tenemos la portlantita que es pues uno de los principales compuestos del cemento entonces podemos ver que aquí hay hay un poco de de cementante y puede ser viable la utilización de este de este cementante como estabilizador. Por acá también tenemos ya la del material granular que es el suelo ya no vemos por plantita vemos dolomita y calcita si dolomita es su principal compuesto la del suelo y finalmente está la de el cemento tipo 4 en donde el principal compuesto es silicato de calcio si como siempre lo habíamos visto bueno en estas dos zonas por aquí yo les muestro por acá entre los 15 y los 20 si hubiera un pico podría representar un pico de anidrita anidrita es un compuesto que se da principalmente en el yeso realmente la anidrita es el yeso diluido con agua entonces porque el yeso es tan tan malo en la estabilización de suelos inclusive en otras obras como son túneles o carreteras terraplenes todo lo que tenga yeso es un problema por eso es que en la norma también no se exige menos del 1% de yeso pues este yeso que se convierte en anidrita en contacto con agua forma cristales y estos cristales expanden el suelo ya sabemos que las carreteras deben tener ciertas condiciones para la pues el confort de los carros de los camiones cierto y además de eso para la seguridad entonces era de vital la importancia descartar que este tuviera anidrita y precisamente no nos salió anidrita bien por ese lado además de esto queríamos también investigar qué pasaba cuando aumentaba el calor ¿por qué? porque las reacciones químicas se dan precisamente con el aumento del calor entonces nosotros realizamos un ensayo de calorimetría semiadiabática en este lo que mezclamos fue nuestro suelo como tal solito ¿cierto? luego mezclamos suelo con cemento y luego mezclamos suelo con ceniza se hacía un empaque térmico acá podemos ver el espécimen este espécimen iba adentro de la espuma de caucho y la espuma de caucho dentro del tubo talón de termo y después dentro de otra espuma de caucho para aislarlo completamente acá podemos ver una representación de esto ¿listo? lo que veíamos es que acá teníamos un transductor que nos registraba el aumento de la temperatura y nos decía qué tan alta debía ser el pico y en qué tiempo se daba por acá entonces vemos los resultados de la calorimetría semiadiabática y vemos también la comparación con el ambiente el ambiente bueno era un verano entonces ya estábamos en los 25 grados ¿sí? y vemos también que con el aumento del porcentaje aumentaba la temperatura entonces con este aumento al 15% de ceniza aumentaba la temperatura hasta casi 50 grados mientras que a los 60 bueno 60% aumentaba casi a 55 grados además de eso pues nos dimos cuenta aquí también que alrededor de una hora se daban este aumento de la temperatura que podía llevar a expansiones entonces para evitar esto estas posibles expansiones durante los ensayos ya mecánicos que hicimos más adelante lo que hicimos fue mezclar la muestra y dejarla alrededor de unos 15 minutos antes de colocarla en nuestro recipiente de CBR para los ensayos y con esto pues impedíamos que las muestras se alteraran bueno por otro lado también hicimos la evolución del pH y la conductividad del material ya que estos aumentan con el contacto de los cementanes y este es un ensayo en donde podemos coger todas las muestras en un agitador se agitan durante 24 horas se filtra el material y cuando se filtra se toma el registro de la conductividad y el pH del material teniendo como referencia nuestro pH del suelo natural del suelo perdón del agua natural sobre acá vemos el equipo entonces este mide la conductividad eléctrica y el pH y entonces nos dimos cuenta aquí que efectivamente el pH aumentaba un poco con la mezcla de la ceniza investigaciones anteriores nos habían dado exactamente qué porcentaje debíamos usar estábamos usando el 5.2% de ceniza para el suelo para la estabilización del suelo por acá tenemos el pH del suelo natural que es alrededor de 10 del cemento que es un poquito más alto y la muestra en blanco que sería el agua destilada por el lado de la conductividad el suelo si tenía una conductividad muy baja mientras que la ceniza y el cemento tienen una conductividad muy alta aumentaba mucho la conductividad eléctrica y realizamos ensayos también para cumplir con la norma entonces la norma nos exigía sulfatos entonces totales de sulfatos menores al 1% para evitar precisamente cambios volumétricos azufre total contenido de materia orgánica y el la anidrita y el contenido de calibre porque la calibre también es expansivo entonces bueno el contenido de calibre lo realizamos es alrededor del 11.56 cumplíamos con la norma material orgánico no teníamos azufre total en las muestras también menor al 1% entonces esto esto las cumplimos y después de tener caracterización física caracterización química caracterización mineralógica empezamos con los ensayos de compactación ya los ensayos físico mecánicos entonces recordemos que para las carreteras nosotros debemos hacer un ensayo que se llama proctor ya sea proctor modificado proctor estándar este ensayo proctor nos va a dar la densidad y la humedad óptima entonces la densidad máxima y la humedad óptima de un material para que alcance su mejor condición la mayor resistencia ¿verdad? y entonces mezclamos en muestras tipo CBR de 15x15 mezclamos suelo con ceniza esta es la curva de proctor del suelo más la ceniza y por acá tenemos la curva del suelo y la curva del cemento entonces veíamos que con la ceniza aumentaba esta humedad óptima y es muy lógico porque la ceniza en otras investigaciones también nos habían arrojado que absorbían mucha después de esto ya realizamos ensayos de compresión simple vimos un aumento en la resistencia a la compresión simple realizamos ensayos a 7 28 y 90 días la resistencia del suelo con cemento era alrededor de 60 kilopascales a los 7 días muy similar a la del suelo con 5.2% de desgracia y estos ensayos entonces por aquí los podemos ver a 7 a 24 a 28 7 28 90 y 180 días entonces hicimos todos estos ensayos para ver la evolución de la resistencia en el tiempo que nos que nos quedó de esto la norma como tal pedía resistencias mínimas de 5.2 megapascales y máximas de 4.5 ahora sabemos que en ingeniería no solamente es hacer las cosas supremamente resistentes sino también económicas entonces de nada vale exagerar en las cantidades meterle mucho semente para que aguante si realmente no es necesario nos pedían solamente 4.2 entonces en el cemento vemos que las resistencias son muchísimo más altas de 4.2 obviamente cumplen con las especificaciones sin embargo no era necesario llegar a estas resistencias tan altas por el lado de la ceniza cumplen también o las resistencias con el rango de resistencias no se van más allá pero cumplen entonces por ese lado nos cumplía todo perfectamente luego también monitorizamos los cambios volumétricos para corroborar que no habían cambios ni expansiones tanto contracción como expansión lo realizamos con un trípode que registraba acá los cambios volumétricos y hacíamos ciclos de humedecimiento y secado entonces era una semana en humedecimiento llenábamos toda esta tina de agua una semana que por capilaridad el agua subiera por la muestra estas muestras acá abajo tenían huequitos y una semana humedeciendo dos semanas secándose para ver lo que era la expansión y la contracción se tomaban las medidas una vez por semana y pudimos ver también entonces cómo se comportaba el suelo realmente las deformaciones eran muy pocas y se debían era al ingreso y descenso del agua por capilaridad más no una expansión como tal entonces perfecto nos cumplía todo también vimos la evolución de la conductividad y el pH en el tiempo que se mantuvo un poco constante con excepción pues ya de los últimos días que iba bajando en el pH acá vemos entonces lo que les decía de la trinjita y la anidrita las líneas de trinjita deberían estar aquí entre el 10 hasta más o menos el 15 debería haber un pico si hubiera un pico entre estas dos tendríamos presencia de trinjita como no lo hay pues vemos que no hay potencial de minerales expansivos lo que nos estaba perfecto para la investigación por aquí lo vemos también en el tiempo y en el tiempo no se formaban a los 28 días no veíamos presencia de la trinjita a los 90 días tampoco veíamos presencia de la trinjita entonces descartado expansión por minerales listo luego acondicionamos un poco el material ya que los ensayos de fatiga pues tenían unas muestras un poco más pequeñas entonces acondicionamos nuestro material para realizar probetas cilíndricas de 9 por 10 centímetros este ensayo está basado en el ensayo de brasileño de compresión de flexión de tracción indirecta entonces por aquí vemos también que como nuestros ensayos eran por fatiga duraban mucho tiempo y como duraban mucho tiempo también vimos pérdidas de humedad entonces quisimos monitorear estas pérdidas de humedad entonces veíamos que el secado en el tiempo después de cumplir el tiempo de curado fueron 28 días y los acabamos y a los 6 días sí precisamente estaban perdiendo casi el 5% de humedad los ensayos duraban alrededor de unos 2 o 3 días dependiendo de la carga sabemos que a cargas más altas la falla se producía un poco más rápido vemos acá también correlaciones entre la compresión simple de las muestras pequeñas y las muestras grandes las muestras de 15 centímetros por 15 centímetros y las muestras de 10 centímetros por 9 centímetros esta es la atracción indirecta entonces lo que hacemos aquí es someter la muestra a una carga transversal en un ensayo brasileño por esta foto del centro tenemos lo que es un transductor LDVT que es un deformímetro que registra las deformaciones a medida de que por esta línea le vamos aplicando la carga tenemos nuestro equipo y podemos ver las deformaciones entonces aquí tenemos el pistón nuestra muestra los transductores LDVT esto que van registrando las deformaciones y bueno tenemos nuestras deformaciones en el tiempo sabemos que bueno hicimos alrededor de unas 100 muestras pues bastante realmente vemos los desplazamientos con los esfuerzos si llegamos a pues a resultados un poco mayores con la adición del cemento el 3% de cemento era lo mínimo que podíamos obtener entonces esta sería nuestro pico máximo con los desplazamientos alrededor de un milímetro de desplazamiento los desplazamientos realmente eran muy muy pequeñitos listo y tenemos correlaciones también entonces sacamos investigaciones francesas investigaciones del instituto CEDEX muy importante también en España un poco de geotecnia más de campo no tan no tan investigativa pero más de campo y algunos valores reales que teníamos nosotros la resistencia a la tracción directa con base en la resistencia a la compresión finalmente pues vimos aquí nuestros ciclos de carga los primeros ciclos de carga las hicimos al 65% de la tracción indirecta entonces nosotros el valor que obtuvimos de tracción indirecta le hicimos para cargas cíclicas el 65% de esa carga al comienzo nos daban alrededor de 4000 ciclos para lo que era la ceniza y alrededor de un millón y medio de ciclos para los suelos con cemento esto era para cenizas con el 65% de la carga cuando ya aumentábamos la carga podíamos ver un poco más la diferencia entonces para el 90% de la carga realmente no resistían muchos ciclos solamente 100 el ensayo se acabó en pocos minutos y no podíamos ver el punto de falla del material pero a medida que bajábamos la carga por ejemplo el 85% ya veíamos cómo iba la tendencia el módulo también y la carga esta carga va a 3 más o menos 3.8 kilonewton esta ya resistió alrededor de unos 800 ciclos y podíamos ver la tendencia al comienzo les voy a mostrar la siguiente para que se vea un poquito mejor bueno esta es la del cemento por acá mejor este entonces al comienzo esta curva que nosotros vemos en este en esta región número 1 es la reacomodación de los materiales luego vemos ya lo que es el módulo como tal del material similar al módulo de elasticidad y finalmente en la región número 3 ya veíamos la falla del material y por eso con esta curva podíamos delimitar estas tres regiones veíamos ya aquí el punto de falla alrededor de los 700 ciclos si vemos también ya el 85% este es del cemento pues el cemento si nos aguantaba un poquito más los desplazamientos verticales eran muy altos sin embargo por lo que les decía cumplir con la norma economizando también acá en el cemento se ve un poco más más clara la tendencia de la región 1 la 2 y la 3 la reacomodación de las partículas el módulo de elasticidad y ya la rotura del material esto este sería el 80% de la carga y entonces pudimos determinar leyes de la fatiga con una tendencia bueno encontramos algunas correlaciones entre entre la fatiga y la atracción indirecta además de eso también pudimos generar nuestra propia ecuación para predecir el material y la tendencia que vamos a tener también investigamos con cargas menores al 65% ya no se daría la fatiga por lo tanto el suelo ya no rompería por acá tenemos otros entonces estas ecuaciones rojas son porcentajes de carga aplicada de nuestro nuestra investigación por acá tenemos una de la sección de firmas de la norma una norma española también la 6.16 la sección verde nos daba una tendencia muy similar y algunas correlaciones listo los límites pues lo encontramos entonces al 65% de la carga tanto para los suelos con ceniza como para los suelos con cemento vemos que la tendencia es un poco más más similar en los cementos y acá tenemos otras correlaciones del instituto el sedex de la dirección general de carreteras de españa también que nos denominan pues la tendencia de esos materiales y finalmente la vida de fatiga la vida de fatiga es muy importante para nuestros diseños de pavimentos para las capas y de las capas de bases y sub bases granulares y bueno como conclusión obtuvimos que realmente este material este nuevo cementante alternativo sí cumplió con los requerimientos del PG3 que es la norma general de españa para carreteras con una resistencia a la compresión simple entre 2.5 megapascales a 4.5 megapascales mientras que la resistencia del cemento era mucho más superior pero pues nos cumplía además se corroboró que podría ser utilizado como un cementante alternativo ya que tenía propiedades fusolánicas y en la hidratación del suelo pues nos quedó como enseñanza que deberíamos esperar 30 minutos para que la temperatura baje un poco debido al ensayo de calorimetría y evitar pues posibles expansiones ahora las probetas pues obviamente de los cementos resistieron mucho más ciclos 1100 ciclos hasta 1100 ciclos mientras que las de ceniza pues no resistieron tantos bueno perdón 11000 ciclos mientras que las cenizas eran 2600 ya sabemos que íbamos a resistir un poco menos sin embargo pues es adecuado para las cargas que tenemos cargas menores al 65% no generan una falla por fatiga listo como línea futura pues se plantea la verificación de estos procedimientos ya en campo la realización de una vía como tal y de pronto también la correlación entre la atracción indirecta y ensayos de comportamiento de fatiga con otros materiales algunas de nuestras referencias sobre todo en libros ciertos especializados en carreteras Carlos también fue muy utilizado el ministerio del fomento todos estos manuales que están utilizando en España la verdad es que son muy muy importantes en nuestras investigaciones además de esta investigación lo que les decía también el año pasado realizamos otra investigación con la estabilización del suelo pero ya no con lodo de papel sino con la ceniza de bagaza de caña de azúcar aprovechando que igual Colombia es productor de caña de azúcar y todos estos residuos en la misma fabricación de la panela pues se van quemando incinerando y pues terminan siendo rellenos sanitarios y no un aprovechamiento listo bueno más referencias y finalmente pues ya esta sería la investigación no sé si tengan algunas dudas preguntas inquietudes muchísimas gracias y a todos nuestros asistentes muchísimas gracias por esa explicación tan detallada y abrimos el espacio desde ya para todos los asistentes para que por favor nos se hagan conocer nos hagan conocer y a prensista en especial las dudas que tengan producto de su presentación las inquietudes las pueden manifestar mediante el chat o levantando su mano y pues la palabra les será dada en orden de llegada entonces invito a todos a que por favor nos expresen sus inquietudes iniciamos por el ingeniero Juan David representante de la comisión de jóvenes por favor entonces adelante tienes el micrófono cerrado no le escucho yo no le escucho no se te escucha no ¿ya escuchas mejor? ahora sí ah discúlpame oye no te felicito que te va a tener interesante de tu investigación es un tema que se puede profundizar mucho te quería hacer una pregunta tuvieron la oportunidad de hacer pruebas de campo cargas reales no precisamente esa era una de las líneas futuras que teníamos planteadas entonces realizar ya la prueba de campo con cargas reales y realizando la base la subbase granular estos fueron ensayos realmente de laboratorio ya para caracterización y vamos con la implementación de este nuevo material ah perfecto esa era mi si no eso queda ahí para la próxima para el doctorado entonces en próxima ocasión tendremos una nueva charla con estos resultados claro alguna alguno de nuestros asistentes tiene alguna pregunta adicional no veo de pronto alguna otra por el chat o le pueda levantar su mano tal vez o abrir su micrófono y expresarla en tiempo datos asistentes ya vi una a través del chat entonces de parte del ingeniero Germán Rodríguez pregunta en cuanto a costos cuál es el comparativo versus el cemento bueno en cuanto a costos lo que pasa es que nosotros nos centramos en las propiedades físico-mecánicas no tanto en los costos más que todo fue en la comparación medioambiental sin embargo pues mediante costos lo único que tendríamos que tener en cuenta es el transporte de estos desechos si son desechos que no tendrían ningún costo como tal sino la verdad sería un nuevo una nueva utilización pero tanto como presupuesto no porque pues mi línea era geotecnia entonces no nos profundizamos como con la parte administrativa de acuerdo muchísimas gracias no sé si el ingeniero Germán con eso resuelve la duda si tiene alguna adicional o asimismo alguno de los asistentes tiene alguna otra duda antes de para la ingeniera Viviana bueno ingeniera Viviana creo que estábamos de pronto preocupados por el tiempo pero con amplia o con 10 minutos casi que de de anticipación podemos esto ya iniciar a cerrar entonces tal vez la charla no sin antes agradecerle inmensamente de paso pues dejar las puertas abiertas para la Sociedad Santandería de Ingenieros de la Sociedad Santandería de Ingenieros para todas esas investigaciones que desde las universidades se practican con profesionales digamos profesionales como su calidad que día a día quieren innovar y mejorar las prácticas de la ingeniería entonces abrimos las puertas el ingeniero Henry Avellaneo que tiene el micrófono abierto no sé si de pronto es que tenga una pregunta o de pronto se le abrió entonces entonces no agradecer la Sociedad Santandería es su casa estas puertas están abiertas y le agradecemos de verdad por este espacio por compartir sus conocimientos y todo ese trabajo que ha desarrollado que se sabe que es bastante es arduo no sé para llegar a lo que ya tiene un largo camino un largo recorrido bastantes horas de estudio y de dedicación a la Comisión de Jóvenes de la Sociedad muchísimas gracias por esta comunicación este enlace y a la universidad a la UDI también que veo que allí ejerce ingeniera entonces muchísimas gracias esperamos que si alguien tiene quisiera dejar las puertas abiertas que si alguien tiene alguna duda o inquietud si se contacta con nosotros con muchísimo gusto podremos pasar o transmitir este espacio la pregunta o la inquietud los contactos de la ingeniera Viviana para que pueda resolverle si le surge una duda de forma posterior a este evento David no sé si quieras comentar algo adicional David ah sí quería tomar la favorita para agradecerle ingeniera por su tiempo por la presentación tan bonita para agradecerle a Marcela que fue la persona que le hizo la invitación por el tiempo que ella se tomó la dedicación de hacer este evento que ella fue la principal organizadora dentro de la comisión y para invitarla a la ingeniera que siga participando de estos eventos que seguimos haciendo en la sociedad cada 15 días y que por supuesto que nos nos tiene en correr un poco la voz de estos eventos que queremos impactar a más personas con información tan buena como la que es Marce trajo con nosotros y muchísimas gracias claro que sí bueno para mí también les quería agradecer por la invitación y también que se animen que todos los ingenieros pues se animen a seguir investigando realmente la investigación pues es una parte esencial de nuestra comunidad y yo creo que que algunos tienen un poco de miedo de pronto de salir de Colombia pero de verdad que se puede y que es muy muy chévere es una experiencia muy bonita y pues los animo a que sigan estudiando muchísimas gracias ingeniera y a todos también muchísimas gracias por su asistencia y participación esperamos en otra oportunidad podernos encontrar entonces a todos les deseamos una feliz tarde era Viviana finalizo otra vez por reiterar nuestro agradecimiento y pues que sea una hasta pronto sí señora muchas gracias muchas gracias Viviana mil gracias hasta luego muchas gracias hasta luego gracias gracias muy amable muchas ocasiones muchas gracias buena tarde para todos gracias buena tarde también ingeniero Julio Sesto gracias 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 gracias